Gisela Valcarcel le envió fuerte mensaje a Magali Medina tras Ampay de la esposa de Kuto, una mujer pobre, quien se ha burlado de él. Gisela Valcarcel le mandó a su chiquita a Magali Medina tras sacar a Ampay y burlarse del Kuto Guadalupe por infidelidad a su esposa. Kuto Guadalupe se avista en una situación compleja tras el Ampay de Magali Medina. A su esposa con otro hombre, como se sabe, su señora Charlene Castro, fue captada por las cámaras de la borraca, dándose encuentro con otro señor en un hotel de Barranco. Por lo cual, era de esperarse que personalidades de la farándula peruana salieran a meter su cuchara sobre el tema en tendencia. Toma un taxi cualquiera en la calle y regresa a su casa en San Miguel desde Barranco. Gisela Valcarcel fue una de las pronunciadas frente a Ampay, teniendo en cuenta que tiene una enemistad histórica con Magali Medina. Esta semana, una vieja rencilla, una broncaza que fue seguida por toda la gentita chismosa del Perú. Noaes aprovechó la ocasión para hablar de ella. La reina del show utilizó su cuenta de Twitter para mandar un mensaje demoledor en contra de la borraca, tras las declaraciones del Kuto Guadalupe en su conferencia. Una pobre mujer, así define a quien se ha burlado de él. Vamos con fe, ya verás todo lo bueno que viene para ti. Mi cariño y respeto y solidaridad, expresó Gisela. ¿Crees tú que Gisela Valcarcel hizo bien en dar su apoyo al Kuto Guadalupe? Déjame saber en los comentarios. Y no olvides suscribirte para estar enterado de la actualidad peruana y las mejores noticias del momento.